Hola mi querida gente, aquí la época de la luz y bienvenidos de regreso a Cassopenia Area of Server Randomizer El día de hoy vamos a ir a la arena La arena La Arena Pero no voy a entrar por acá Esto es un randomizer así que vamos a hacer las cosas de manera caótica y divertida Nos vemos en un segundo y os voy a ir a un lugar bastante raro para que vean algo divertido Hola y volví Ok, estoy acá En teoría yo no puedo subir aquí a menos que tenga la habilidad de caminar sobre el agua ¿Qué ocurre? Estuve viendo algunos videos de Area of Sorrow y aprendí este truquito ¡Tadá! Si simplemente te pega a la pared puedes hacer ese salto Y este caminito te lleva directamente hacia el Floating Gardens Quiero ir todavía a la arena Simplemente porque es el lugar donde creo que debería de ir Pero estamos en el Floating Gardens Aquí hay monstruos bastante fuertes Y en teoría puedo encontrar algunas cosas nuevas por acá Vamos a ver qué me depara el futuro Pero voy a enseñarles unos cuantos truquitos de Speed Running Simplemente para hacer un poco de flex Y vean las cosas que he aprendido a hacer Entonces, vamos a ir primero a la arena Por acá Por acá Entonces Vamos a ver qué ocurre Seguramente voy a volver acá Y seguramente hoy voy a encargarme de hacer todos los trucos que me aprendí de movimiento Son todos Pero aquí está Uno simplemente se pone encima de este amiguito Primero vamos a matar a este maje Aquí 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 Y Y mágicamente está en la arena Les juro que esto no es ninguna edición Simplemente hace eso y ya está en la arena Hay otra forma y se ocupa para el Speed Running normal Que te lleva hacia la Manticora Pero como ya matamos a la Manticora no tiene ninguna función Pero ya que estamos acá Vamos a ver qué encontramos La verdad es que no gane nada de tiempo No gane nada de tiempo porque ya estaba en la arena Pero Por ahora se mira genial Simplemente hace eso Sipia y está acá Esta armea la tengo Creo que aquí sería buena idea Ocupar la Manticora Hablando de la Manticora Y avanzar lo más rápido posible Listo Ah me encanta Son esos pequeños truquitos que hacen que valga la pena Aquí hay un alma Nice Yeah Ya hay alma Nice 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 Esto me permite convertirme en un Vampirín Y en teoría hay otro sim interesante Que haciendo eso Ok Vamos a ver si puedo obtenerlo En algún momento Hacer ese sip No lo sé hacer Nunca lo he intentado Porque El training lo hice En En la versión normal del juego Que estaba como que lo tenía para practicar Ah Todo bien por acá Aquí está mi teleportador Y como ven Me ahorré dos pasos Pero no importa Estamos aquí ocupando Speedrunnings La verdad me tardé más En venir hasta acá Que Que si simplemente me hubiera ido normal Pero Miren Gané dos minutos de contenido Pero Pero Este es bueno its Otra habilidad De rush Pero si es siendo mejor La mantifra Porque En relación a la forma Lo fácil que puede obtenerlo Amiguito Por favor Por favor donde aumenta el daño porque andamos con bastante suerte en relación a las almas que nos están dando voy a ir a pelear contra valor y después voy a voy a ser julio para seguir haciendo mí y súper y súper técnicas de speed running dato interesante aquí en estas tres no tienes nada es un buen lugar para formar un poquito de d de experiencia pero los monstruos que están aquí pero el premio que está aquí es sólo dinero y sólo se cambia por otro dinero así que no te preocupen no es necesario que exploren todos esos lugares mucho este tipo de genial vamos a ponernos el seitan ring estamos visto en esta ropita estamos bien con esto vamos a matarlo rápidamente porque estamos bien equipados aquí siempre tenemos que evitar los golpes no porque con cuidado bajo por tener que concentrarte en que este un hombre deja de deja de golpear su puño con tu cara dejar de golpear su peor golpear su cara con la lanza vamos vamos a ver si levantamos un poquito más dale a jodido porque voy a tener que ocupar un poquito de vamos a comernos nadie dijo que era bueno en este juego solamente que me sé algunos trucos que son más que todo paritrix donde no aprendemos nada me encanta por cierto hablando rápidamente el el capítulo anterior estaba hablando de tiktok y de que lo bueno que me ha estado yendo subí un pequeño vídeo en el que tenía nuevos que solicitaba que la gente se suscribiera al canal y de hecho lo han hecho así que para todas las personas nuevas que están aquí hola se le paco la luz bienvenido a la lepa comunidad estamos mando área observa randomizer obtuve otro black panther la interesante y aquí hay un coper y volví estoy en flor y carnes vamos a ir a un lugar bien específico vamos a ver si me sale el truco la verdad lo que equiparon artícora y en teoría esto es para saltarse un montón de cosas y llegar directamente al al reino del caos lo que es una gran arma y buscamos el r no me salió mal porque voy a intentar una es más porque inicialmente el problema era que está en el lugar equivocado no era irme por la derecha que fue por la izquierda y no solamente esto es la izquierda es la izquierda y a tres cuadros a la izquierda así que ahí hacemos homero antes no quiero encontrar más dimon lord ok ya no nos importa porque cuál era este creo que estas son como que los meteoritos a ver creciendo me 55 y el nightmare es 65 dos veces parece que el caballito es más fuerte que vos dimon lord y no ahorita morita en gracia entonces voy a recuperar todos estos sectores para ver si encuentro algo es peor que el traje que tengo a la parte de la cuestión y por favor valió la pena creo que aquí abajo hay un amantícora sí todavía me dio el recuerdo y no fue porque vi el vídeo recientemente entonces es donde están los huevos es una cábalo que volga aquí es presente que creo que igual explica dando mucho que no se indican mucho tiempo porque de cruzada constitución al 16 de forma defensa que me sirve porque en julius no propiedad con él a menos que haya derrotado a graham y técnicamente no lo he hecho todavía aquí hay un melón ok entonces nuevamente nos colocamos aquí 1 2 3 equipamos mantícora hacemos esto y no pues ni siquiera es necesario enfrentar poco me fui por el camino equivocado no era saltar era irse para los lados a maldito juego quiere que juegue las cosas con normalidad pero cuando hace esto y esta vez lo voy a hacer bien y esta vez lo voy a pasar acá y está en el estado real técnicamente yo puedo terminar el juego si voy por acá ya que vamos a hacerlo vamos a terminar el juego termine mal voy a estar muy divertido aquí va a salvar sí porque para terminar el juego tenemos todos ya va a tener el juego sin ser drácula el lubecan. Ok, otro personaje de la gran ova, por cierto, el Patrick Lubecan. Ay, me encanta. Nos derrotamos a la muerte, no encontramos nada. Vamos a ver qué ocurre. Seguimos subiendo... Somos un... Ok, a mí toca el mafe Yo quiero llegar hasta el tope para poder Resolver todos estos asuntos Y que la gente esté feliz con su Con la victoria Tengo una buena arma Por lo menos esta cosa me va a subir el daño Para hacerle más Quiero saber qué es Un Skeletor Knight No me sirve para nada Eniris Por acá Ok, con cuidado Paco Con cuidado Vámonos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y eso es Hipogrifo Hipogrifo Ok Voy a ocupar el Mantícora para que no me haga daño No lo hubiera ocupado tan para acá Bye Insisto, sería bonito encontrar un enemy randomizer Ok Tengo mucho pelo Escupemos Black Panther para no morir Tengo que ir por acá abajo Cuidado Paco No, 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 no Ok Eh Crimson Sigamos adelante Creo que aquí hay un save point Creo que aquí hay un save point Un Mimic No me acuerdo si quiere hacer un save point Antes de pelear Aquí está Sí Ok Entonces vamos a derrotar este Mike Vamos a derrotarlo Va a ser fácil Va a ser rápido Ser divertido Y vamos a equiparnos bien Vamos a ponernos la mantícora Vamos a ponernos Eh Podría ponerme la inteligencia Constitución Locked Warrior Inteligencia 16 Para hacer la mayor cantidad de daño de un comienzo Esto está bien Vamos a equiparnos el Satan's Ring Estamos súper bien equipados Y vámonos Vamos a derrotarlo Vamos a derrotarlo Va a ser rápido Va a ser bonito Va a ser divertido No me importa Ni siquiera somos Drácula Ok La primera parte de la batalla No tengo ninguna de mis almas Así que vamos a derrotar rápidamente el azul Para que nos dé de vuelta la mantícora Oh Por supuesto también tenemos un montón de daño Creo que esto lo que hace es que me vea más duro Ok, vuelve, vuelve, vuelve Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Oh Eh Creo que aguanto un golpe Oh Ok Equipar Eh Superfush Tengo que deshacer de vos Por favor Remedo de monstruo De Kirby Ahí está Entonces Eh Item use No tengo nada que me regenere Ok Ok No tengo nada que me regenere No tengo nada que me regenere Ah Esa cosa es lo que me ha estado quitando el maná Ok No me importa Es como curse Ah Fudge Venite Ok Todavía tengo bastantes cosas para rellenarme Puedo aguantar un golpe Devuélveme mi alma por favor Siguiente ítem Un tecito Y un pudín Ya tengo las almas rojas Y Ok Derrotamos la primera parte de caos Sin Tener maná Lo cual es horrible Porque tengo que ocupar el maná para poder derrotarlo Ok No vayas directo al coso ese Tengo que destruir los ojos para poder hacer Ah Para poder hacerle más daño al cuerpo Estúpido dragón Aléjate de mí Ok Ok Item use Vamos a comer un pudín Vamos a comer una fresa Vamos a ir adelante Ah Ojo 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 Morita Cerraste ojo Aléjate Ok Aquí 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 Ok Tenemos un ojo menos Tenemos un ojo menos Tenemos dos ojos menos Tenemos dos ojos menos Nos agachamos Fallé Y Voy a tomar otra lechita Otra leche Y una fresa Estamos completos Hay un alma Que creo que no la tengo Death Crusader Stolas Gremlins No la tengo ¿Por qué tengo eso? Ok Dado que no estoy ocupando mi magia todavía Vamos a ocupar esto Por hacer mayor cantidad de daño Nos alejamos Listo Seguimos Seguimos Sí La E3 Es espeluznante Me va a pegar Deja de pegártelo al ojo Cuidado con la pelota Esa Ok Ok Lo ponemos acá Nos protegemos Bien Siguiente Siguiente Ok Creo que este Ya vamos a terminar Entonces esta serie Volví al dios del mal Bueno Y esta vez Estoy mejor equipado Y con mejor equipado Me refiero a que no me perdí Toda la vida Peleando contra la primera parte Así que tengo más HP Vamos Tengo puesto el tristón Desde el comienzo Así que No voy a estar perdiendo el tiempo Quitando una menor cantidad de daño Simplemente vamos a pelear acá Con lo mejor que podamos Vamos a ocupar esto Para pegarlo un poquito más fuerte Y aguantó bastante golpes Por favor Alejante de mi Item use Vamos a tomar una lechita Dos leches Ok Perdió ojo Equipo Vamos a tomar más Dos pudines ¿Cuánto le quito ahorita este más? Cuarenta Muy poco Vamos a tener que pegarle los ojos que podamos Mientras recuperamos algo de mana Porque así le puedo pegar con la matícora Ok 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 Cuidado amiguito Con cuidado Eh man Aquí con Ah Ah Ja 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 Ok Listo Ahorita es el momento Es el momento Uno más Refiere a noventa Que cien Ok Item use Té Y Un pudín Lo que necesito Recuperar HP Por desgracia No conseguí El alma Que el No me acuerdo Cómo se llamaba Creo que era Creo que es Cool Millions Que te permite Recuperar Ah cierto Puedo ocupar esto Que te recuperar Mana Mientras te golpean Ok Vamos a comer otro pudín También equipado Tranquilo Vamos a ocupar todos los recursos Solo noventa y dos Le pega No me hubiera traído Al menos Ahora 50 50 53 53 Es muy poquito Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Debole Ojo Desgraciado Ojo Creo que me va a pegar Si Ok Item use Un melón Creo que te recupera casi todo Perfecto No Ok Vamos Peguemosle el ojo Uno más Uno más Uno más Listo Ok Ya no tienes ningún ojo Parcimomo 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 Y como ya no tienes ojo Creo que ya tampoco genera Uy Que poquito daño Dos de 140 Eso es bastante Démosle Démosle Cuidadito Dejen de pegarme Dejen de pegarme Aquí Ok Ok Ahí estamos Ahí estamos Listo ¿No es más? ¿Qué ocurre? Por favor Tengo algo No tengo nada Aquí me voy a morir Aquí me voy a morir Demole Con todo Rápidamente Por favor El nombre de Jesús Ahí está Este ha sido Area of Sword of Randomizer Voy a dejarlo aquí Creo que demostré exactamente Lo que quería demostrar Ha sido una grabación divertida Y bonita Espero les haya gustado Este ha sido El epaco de la luta Un lindo día Nos vemos pronto Avísenme en los comentarios Que es lo que quieren ver ahora Chao Chao Buen poco de seguro Buen poco de seguro